Nacida en Monterrey, Nuevo León, en julio de 1934, Rosa María Gordeas, mejor conocida como Adriana Roel, estudió en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. A finales de la década de los cincuentas, Adriana comenzó su carrera profesional en el teatro con la obra Frutos Caídos, dirigida por C. Kizano. En el año de 1960, debutó en la televisión mexicana con la telenovela Espejo de Sombras. Exitosos melodramas como El extraño retorno de Diana Salazar, estelarizada por Lucía Méndez así como Rubí, Abismo de Pasión, Amarte es mi pecado, por mencionar solo algunas, fueron parte de los últimos proyectos en los que participó. Ganadora de un premio a Ariel como Mejor Actriz por su participación en la cinta Ana Cruza, Adriana reveló en entrevista qué había sido lo más difícil en su carrera. Pero lo más difícil no sé, yo procuro lo difícil o lo desagradable, olvidarlo. Mejor guardar los buenos recuerdos y he tenido muchísimos buenos recuerdos. En agosto del 2019 hizo sus últimas apariciones en algunos eventos públicos, donde platicó con Ventaneando de los problemas de salud que la aquejaban, obligándola a permanecer hospitalizada. Yo estuve hace unos meses en el hospital. Es cuestión de la presión, se te bajó la presión y nos vamos a recuperar ahí. Exactamente. Pero todo bien, todo bien. Hace unas horas, la Asociación Nacional de Actores confirmó el lamentable deceso de la actriz, sin que hasta el momento se hayan confirmado las causas de su muerte. Descanse en paz, Adriana Ruel. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.